Buenos días y bienvenida pequeñita a esta sesión de repaso del programa de PowerPoint. Vamos a repasar un poco las herramientas que han ido utilizando hasta ahora con este programa, para que luego puedas desarrollar la evaluación que se encuentra anexada en el CIEWeb. ¿Para qué sirve? El programa de PowerPoint es un programa que permite hacer presentaciones a través de diapositivas, en las cuales se puede poner textos, imágenes, efectos y sonidos. Nos ayuda a exponer de forma rápida y fácil nuestros trabajos, de manera resumida y colorida, y que llamen la atención. ¿Qué herramientas utilizaron? Pues bien, si nos dirigimos a la barra de menú y presionamos la opción Inicio, utilizamos Nueva Diapositiva. Esto nos va a ayudar a insertar nuevas diapositivas y continuar trabajando. Después, en la misma barra de menú, encontramos la opción Diseño. Y podemos trabajar con las animaciones que nos presentan o que quizá podemos escoger de manera libre. Y por último, en la barra de menú, escogemos la opción Animaciones y encontramos que hay una serie de estrellas que nos sirve para poner animaciones a cada parte de nuestra diapositiva. Ahora, ¿recuerdan esto de copiar y pegar imágenes? Para copiar y pegar imágenes, lo primero que debo hacer es buscar un navegador de Internet. Este puede ser Google Chrome o Firefox. El que tú puedas usar en casa, con el que te sientas familiarizada, está bien. Una vez que ingresas a este navegador, pues debes buscar Google. www.google.com Cuando se abre esta página de Google, en el buscador que lo acabo de resaltar, escribirás el tema del cual va a tratar o la imagen que deseas buscar según el tema que estás tratando. Una vez que tú escribas y presiones Enter en este buscador, te saldrá esta parte. Y en esta parte, pues te muestra las imágenes que tú deseas. En este caso, yo puse ropa de color amarillo. Cuando yo selecciono la imagen que me llama la atención, esta imagen se va a presentar de una forma más grande al costado derecho con un fondo negro. De ese lado, tú vas a copiar la imagen. ¿Cómo? Vas a poner el cursor en mitad de la imagen y vas a presionar el botón derecho del mouse y va a salir esta ventana de color plomo. Vas a buscar la opción copiar imagen y vas a hacer clic izquierdo en ella. Cuando suceda eso, tú vas a regresar a tu diapositiva. Regresaste al programa de PowerPoint y para que la imagen se encuentre pegada en la diapositiva como está aquí, en el ejemplo, debes dirigirte a la barra de menú Función Inicio y luego buscar la herramienta copiar, que se encuentra al extremo izquierdo, que es una tabla con una hoja encima. Una vez que presionas eso, automáticamente tu imagen está pegada en el PowerPoint. Eso es todo lo que deseaba repasar contigo, querida niña. Ahora sí, gracias por tu atención y mucha suerte en tu examen. Adelante. Gracias. Gracias.